He venido a renovar la placa de Candy del condado. Mi papá entraba a darle de comer y a saludar a los perritos. No, ahí hay más. ¿Ya les viste? Ya. Acá voy a entrar. ¿Has entrado acá? A ver, jala. Sí, a todos, tírales. Hola, bebé. ¡Ay! Lo que huele son las croquetitas. Ay, papacín. ¡Ay, papacín! ¡Ay, papacín! Y te vas a mejorar, ¿ok? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué guapo que eres tú! ¡Qué lindo, qué guapo! Acá hay otra puerta, mira, acá hay más. Ya, vamos. ¡No, no, no! Aquí hay más. La puerta, ya que te vamos a beber. ¡Oh, no! No, no, no.